Hola que tal amigos muy buenas tardes estamos otra vez aquí en tu programa de Poca saludándote amigos de José Azueta Veracruz de Linda Vista Veracruz y de Loma Bonita Oaxaca muchas gracias a toda la gente que siempre está pues al pendiente de esta programación del canal veintiuno que inicia desde las nueve de la mañana con el informativo noventa y cinco punto uno de Bonita FM luego ya a mediodía las repeticiones de entorno y de Poca también ya entorno tiene algunos programas en vivo nosotros vamos a este a estar haciendo lo propio a lo mejor con espacio bohemio parece que este vamos a retomar el espacio bohemio que no lo hemos podido eh seguir este haciéndolo de manera cotidiana ya no nos han estado pidiendo vamos a este ya ya hablamos con nuestro buen amigo Gonzalo eh Gonzalo Trovador para este para retomar precisamente espacio bohemio y a lo mejor lo podemos hacer en vivo ya que este se pone bueno se pone bueno esos esos programas y yo creo que en vivo pues todavía mucho mejor y de Poca pues yo creo que también vamos a hacer algunas este algunas entrevistas en vivo y demás vamos a ver que que podemos hacer el caso es que estamos pues esto haciéndolo para que pues le llegue toda la información de diferentes índoles ¿No? En el caso de nosotros tenemos información de sociales, deportes, culturales, deportivas, tenemos algo de política también y este y información pues de de todo un poco ¿No? Un un programa de revista de Poca que pues ya tiene dieciocho años ya de Poca al aire vamos por los diecinueve bastante o diecinueve ya ni me acuerdo vamos a revisar parece que vamos por los diecinueve ya diecinueve años de de Poca muchas gracias y este ah bueno durante todo el mes de de octubre recuerden que este en el programa pasado ya les estábamos comentando que vamos a tener pues vamos a emitir promocionales hicimos un promocional al ratito les estaré comentando acerca de él ya lo han estado viendo y lo van a estar viendo a lo largo de este canal veintiuno contra la lucha del cáncer de mama o la concientización también contra esta terrible enfermedad notas relacionadas con este pues con la lucha del cáncer de mama donde afortunadamente en este mes en este año después de la pandemia yo creo que pues nos quedamos con esa espinita y este el sector privado los doctores y demás este han estado pues activos precisamente en esta en esta parte así que bueno hay varias actividades que se les estaré presentando esto fue el diecinueve de octubre que es el día este internacional de la lucha contra el cáncer de mama hay varias actividades que hizo el DIF municipal este la unidad médica san ángeles doctor julio villalobos jose el doctor carlos enrique flores vargas y demás bueno así que este y tenemos motivos rosa por ejemplo aquí está mi listoncito rosa pili mendoza me regaló mi pulserita pero me metí a bañar y no supe donde quedó así que bueno una disculpa pili no y nada más nada más me quedó una por acá no tengo no tengo otra así que bueno pero muchas gracias a pili que también ella ha hecho este bueno las diferentes actividades a lo largo de su carrera como locutor así que bueno y pues toco siento observo tócate cuídate bueno y ah pues vamos a iniciar ya con con información de sociales que a la gente le gusta mucho este programa porque dice oye qué buenos estuvieron esos quince qué buenos estuvieron la fiesta yo vi la fiesta aquí allá bueno entonces estuvimos presentes en los quince años de azul Irene azul Irene este blanco luna ella dio gracias a Dios en la parroquia del sagrado corazón de Jesús y posteriormente bueno el brindis en el auditorio Benito Juárez con más de mil personas una fiesta organizada para más de mil doscientas personas que después la verdad que después de la pandemia yo creo que ya hacía falta fiesta los chamacos estaban bien 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 prendidos bien prendidos la verdad que estuvo muy muy buena la fiesta evento amenizado por nuestros amigos de organización Maracas saludos a nuestro buen amigo Arturo Arturo Domínguez de organización Maracas y la orquesta Sibemol saludos a mis amigos de orquesta Sibemol que también se lucieron con la música así que bueno pues muchas gracias a la invitación que nos hiciera el doctor Armando Blanco y la señora Gertrudis este luna Doña Tule como le decimos acá de de cariño y bueno también este pues a los padrinos y a toda la familia que la verdad siempre nos invitan a sus eventos especiales y este a sus fiestas así que bueno muchas muchas gracias y también este bueno pudimos degustar ese día ahí unas bebidas de la barra de el bule de nuestro buen amigo Seide así que bueno saludos para nuestros amigos de la barra del bule que también estuvieron ahí presentes meseros y demás bueno así que bueno muchas 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 gracias y pues bueno vamos a ver estas imágenes muchas felicidades a Azul por sus 15 años muchas felicidades Azul vamos a ver estas imágenes yo regreso no le cambies estás en de poca ahora no 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 El Espíritu Santo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salud. Gracias. 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 El doctor Carlos Enrique Flores Vargas a través de la asociación civil recordando a Carlec en coordinación con la brigada MBM por tu salud pues atendieron a más de mil nomabonitenses aquí en la escuela Ignacio Zaragoza en una primera jornada médica que se llevó a cabo les decía en días pasados donde bueno dentro de los servicios que se otorgaron fue medicina general o doctor de los servicios que se otorgaron fue medicina general o de los servicios que se otorgaron fue medicina general o doctor Carlos Enrique Flores Vargas estará en una campaña permanente de ultrasonido de mama y colposcopía esto contra el cáncer también es una pues una lucha más que se que se hace no para este todo esto para personas de escasos recursos así que bueno pues vamos a ver el reportaje que realizaron nuestros amigos de MBM Noticias que estuvieron aquí en Loma Bonita Oaxaca en el acto inaugural también se contó con la presencia de nuestros amigos de Casa Sotaventina salud a amigos de Casa Sotaventina salud por allá a Daniel al profe Eladio y a toda la familia saludos así que pues vaya un reconocimiento desde aquí también por esta labor que está realizando nuestro amigo el doctor Carlos Enrique Flores Vargas en favor de la salud de los Loma Bonitenses a través de la asociación civil recordando a Carlec que este que preside pues nuestro buen amigo mi compadre el contador José Carlos Urbano Escalera así que pues vamos a ver estas imágenes yo regreso no le cambies estás en de poca este sábado 22 de octubre llegaron los servicios médicos de la brigada MBM por tu salud al municipio de Loma Bonita en beneficio de las comunidades de la región del Papaloapan nuevamente de manera coordinada se hizo posible llevar estos servicios de especialidades médicas principalmente a la gente de escasos recursos a través de MBM Noticias recordando a Carlec hace la vida todavía Procesol y otras asociaciones civiles gracias a todos ellos se hizo posible la atención de más de mil personas que acudieron a recibir los servicios de las especialidades médicas que se otorgaron en su intervención el doctor Carlos Flores Vargas agradeció el que se pudieran acercar estas especialidades en beneficio de la población más vulnerable y en apoyo a todos aquellos que no cuentan con acceso a una institución de salud que los atienda apoyar a la gente más vulnerable apoyar a la gente que no cuenta con un servicio médico pero que alguien tiene que preocuparse por esa atención la atención que nos dio MBM Noticias y un servidor del doctor Flores Vargas gracias a eso tuvimos el éxito que tenemos en esta primera jornada ese es el principio de algo y va a dar resultados independiente es totalmente gratuito pero independientemente de eso se va a estar haciendo la campaña de Papá Nicolau gratis mil Papá Nicolau mil colposcopías mil ultrasonidos de mama imagínate que la gente que es jornalero que no tiene para que no tiene para pagar un Papá Nicolau o una colposcopía aquí va a tener todo gratis simplemente por el hecho de que tenemos necesidad de apoyar a la gente en esta asociación le invito a toda la comunidad a todo el más bonito a todos los alrededores el municipio que acudan a la atención médica el día de hoy pero que también acudan a la campaña de prevención para Papá Nicolau colposcopía y ultrasonido de mama es totalmente gratis es en la avenida Veracruz número 4 en la asociación recordando a Carlec ahí se pueden anotar todos los días por su parte el contador público José Carlos Urbano Escalera representante legal y presidente de recordando a Carlec AC reconoció la participación y apoyo de todos los que hicieron posible el desarrollo de esta brigada a la vez de anunciar que se continuarán ofreciendo en la clínica Santa Teresa mil estudios gratuitos de ultrasonido de mama mil de Papá Nicolau y mil de colposcopía para todas las mujeres que lo requieran representa un avance en en la conciencia social que tenemos las personas en lo más bonita en razón de servirle a nuestro prójimo en esta ocasión bueno pues estamos muy agradecidos con MBM Noticias de la ciudad de Oaxaca de Juárez que en coordinación con la asociación civil la cual represento bueno pues tuvimos a bien junto con el doctor Carlos Rodríguez Flores Vargas amigo y socio fundador honorario de la misma en poder traer este proyecto por tu salud el cual bueno pues este consta de varias especialidades las cuales bueno pues están impartiendo el día de hoy aquí en estas instalaciones que amablemente nos presta la institución educativa en su momento ya estaremos en coordinación con MBM Noticias y si tienen a bien facilitarnos los servicios médicos los llevaremos a a dos o tres comunidades de mayor importancia en el sentido de población ya que todas las comunidades de nuestro municipio son importantes pero estaríamos en las que albergan el mayor número de habitantes para que tengan eh el acercamiento de estos servicios de salud Dentro de las especialidades que se ofrecieron están medicina general, nutrición, terapia física y rehabilitación, odontología, optometría, psicología y somatometría a cargo de médicos profesionales de diversas instituciones que participan en estas brigadas Para mí es un gran orgullo pertenecer a este equipo de médicos que nuestro objetivo primordial es la prevención muchas veces las personas no acuden al médico hasta que ya no aguantan algún dolor o hasta que ya están en fase final entonces nuestro objetivo primordial es la prevención hasta este momento nos hemos encontrado con secuelas de fracturas mal atendidas que no acuden al servicio de rehabilitación parálisis facial que lamentablemente por falta de ingresos no tienen el servicio a su disposición en este momento yo invito a todas las personas de Loma Bonita que por favor acudan y aprovechen este servicio que se les está brindando a todas las personas de esta población es un servicio de calidad del que se les está ofreciendo y les pedimos que pues no desaprovechen esta gran oportunidad A nosotros nos encontramos en la ciudad de Oaxaca tenemos el consultorio llamado Sinapsis en Ánimas Trujano que no esperen a que el dolor los esté terminando que acuden antes nuestro objetivo como se los repito es prevenir siempre Durante el acto inaugural también se contó con la presencia de la directora de la escuela primaria Ignacio Zaragoza de Loma Bonita Bernarda Cerda González Es importante y bastante pues bueno ya que hay mucha gente de bajos recursos y pues esto es de gran de un gran apoyo para cada una de las familias y el doctor Vargas siempre se ha caracterizado por ser una persona humanitaria Acudan porque estos beneficios no es de todos los días y pues si es bien para ellos dado que la situación que prevalece sobre todo en esta población y en las demás del municipio de Loma Bonita Sí es necesario también me siento orgullosa porque a pesar de las necesidades que se tienen es una escuela que está bastante equipada El doctor Michel Peralta Rafael, representante del cuerpo médico y representante del director general de MVM Noticias, Víctor Nakash García y el arquitecto Alberto León Portugal, entre otras personalidades Con información de Luis Rojano e imágenes de Eli Gabriel, MVM Noticias ¿Sufre usted de varices, picazón, ardor, dolor o cansancio en las piernas? Doctor Carlos Flores Vargas, diplomado en flebología Recupera la salud de tus piernas tratándolas de manera efectiva con escleroterapia Acude a una consulta de valoración sin costo Le atiende en la calle Hidalgo número 4 en Loma Bonita, Oaxaca Cirugía general, papanicolao, colposcopía, ginecología, control de embarazo, ultrasonido en tercera dimensión Doctor Carlos Flores Vargas Gracias a la brigada MVM por tu salud, llegaron los servicios médicos al municipio de Loma Bonita en apoyo a las personas que más lo necesitan Se atendieron a más de mil personas que acudieron a recibir los servicios médicos especializados que se otorgaron en inmediaciones del plantel educativo Ignacio Zaragoza Muy bien, porque ahorita nos está ayudando un poco a la economía hay veces que uno no tiene recursos suficientes para ir a un buen doctor y ahorita estos beneficios están beneficiando mucho a muchas personas En alianza con el doctor Carlos Flores Vargas y la Asociación Civil Recordando a Carlec fue posible acercar estas especialidades en beneficio de la población más vulnerable apoyar a la gente que no cuenta con un servicio médico pero que alguien tiene que preocuparse por esa atención la atención que nos dio MVM Noticias y un servidor del doctor Flores Vargas gracias a eso tuvimos el éxito que tenemos en esta primera jornada ese es el principio de algo y va a dar resultado Pues me parece muy muy bueno, la población está muy contenta incluso a nosotros nos llamaban para anotarse, apartar consultas la verdad es de muy gran apoyo para la población porque todas las consultas son gratuitas Las especialidades que se ofrecieron en esta brigada fueron medicina general, nutrición, terapia física y rehabilitación, odontología, optometría, psicología y somatometría Además en campaña permanente se encuentran ultrasonido de mamá, papá Nicolau y colposcopía Abrió sus puertas en Loma Bonita, Barroco, terraza de eventos Totalmente nuevo, un lugar elegante y accesible En Barroco, sus fiestas, reuniones o cualquier clase de evento será especial Nuestra arquitectura única en la región dará mayor elegancia a todos sus eventos Estamos ubicados muy cerca del centro, calle Guerrero, número 95 Reserve al teléfono y whatsapp 28, 18, 79, 57, 76 Barroco, terraza de eventos en Loma Bonita, Oaxaca Consultorio Vázquez, doctor Iván Vázquez Barrera, doctor Arturo Vázquez López Tratamientos de ortodoncia, cirugías, endodoncias, prótesis estéticas, resinas, limpieza con ultrasonido Diagnóstico con cámara intraoral, odontología integral Estamos en calle Coahuila, número 9, en el centro de Loma Bonita Consultorio Dental Vázquez Unidad Médica San Ángel, ahora te ofrece urología con el doctor Raúl Rodríguez Balmori Cirugía, recepción trasurental prostática Ten la certeza de contar con el mejor equipo médico Un servicio más que te ofrece Unidad Médica San Ángel del doctor Julio Villalobos José Continuamos amigos en este programa de Poca y hemos estado en diferentes eventos Hemos estado ahora sí que ya les decía yo la vez pasada en el programa pasado Que octubre venía cargado de fiestas La verdad que a veces octubre es tranquilo Pero en este mes octubre estuvo cargado de fiestas y de actividades Vamos a estar también en el próximo programa transmitiéndole eventos de José Azueta Veracruz Estuvimos por allá en unos 15 años, buenísimos también Ahí sí, ya no calculé si eran, creo que también, yo creo que mil personas La verdad no sé, pero muy buenos Ahí ya en el próximo programa se los presentamos Pero en Loma Bonita, Oaxaca, bueno pues fuimos invitados al corte del listón inaugural De barroco, terraza de eventos Pues una nueva opción para realizar tus eventos como fiestas, 15 años, bodas, bautizos, uniones Comuniones, cualquier evento social lo puede usted realizar ahí Presentaciones de productos de alguna empresa, juntas En fin, la verdad que está muy bonito O bueno, lo puede usted rentar también para pasar una tarde agradable Ahí con los familiares, con los amigos, en fin Cuenta con mobiliario para 50 personas Una cocina equipada con barra y nevera Un asador que está por ahí y ya hasta lo probamos Y este, bueno probamos las carnes Y este, bueno está muy cerca de Loma Bonita, Oaxaca Barroco, terraza de eventos cerca De el centro de Loma Bonita, Oaxaca En la calle Guerrero, número 95 Entre Nayarit y Colima Así que bueno, vamos a ver todas las características Que Barroco tiene para ofrecerles a todos y cada uno de ustedes Barroco, terraza de eventos Así que bueno, muchas felicidades a Eric y a mi comadre Ceci Que nos invitaron para este corte de listón inaugural Y pues, enhorabuena por este nuevo proyecto Para mayor información y contrataciones al dos Perdón, al 958-117-7087 Síganlo ahí en la página de Facebook Tiene su página Barroco, terraza de eventos Repito el teléfono, 958-117-7087 Vamos a ver Barroco Esta información que realizara nuestro compañero y amigo Sergio Palaceta De Barroco, terraza de eventos Vamos a ver las imágenes Las imágenes que vemos Son el resultado De una idea De Ceci Alvarado Y Eric García Idea que paso a paso Se fue convirtiendo En un proyecto ejecutivo A la altura de Loma Bonita A partir de hoy Las fiestas, reuniones O cualquier tipo de celebración Podrán realizarse En este espacio Pensado para recibir Y hacer sentir A tus invitados Como en su propia casa Contamos con mobiliario Para la cómoda estancia De 50 personas Ventiladores Iluminación Que contribuye A crear un ambiente Armonioso Ponemos a su disposición 300 metros cuadrados Que usted puede decorar De acuerdo a la temática De su evento Barroco Terraza de eventos Está diseñado Con una amplia Explanada Para aumentar El número De asistentes A su festejo O también Ocuparlo Para pista de baile O espectáculo Nuestros directivos Destacando su creatividad Supieron optimizar La figura del inmueble Tipo L Para dar amplitud Al espacio El interés principal Es que usted Nos conozca Vea lo que nuestra Infraestructura le ofrece Y se pueda adaptar A el plan Que usted tiene Para su fiesta O evento Los creadores De este proyecto Pensaron en todo Por lo que construyeron Una cocina Equipada Con estufa Y lavatrastes Un práctico asador Para un fin de semana Familiar Con las tradicionales Carnes asadas Cuenta además Con barra Y nevera Para enfriar bebidas Eric y Ceci Se complacen En presentar El nuevo concepto En salón de reuniones Barroco Terraza de eventos Funcional Y accesible A su presupuesto Aquí Podrán Organizar Bautizos Comuniones 15 años Bodas Eventos Infantiles Reuniones De trabajo Reuniones Familiares Conferencias Empresariales O para instituciones Exposiciones Y hasta Espectáculos Privados Cabe destacar Que contamos Con capacidad Para cuatro Monitores De televisión HD Contactos USB Para carga De celulares Y servicio De energía Eléctrica 110 Y 220 Además Fácil Y práctico Estacionamiento En un lugar Como este No podían faltar Los servicios Sanitarios Edificados Con acabados Finos Y resistentes Acorde al contexto De toda la arquitectura Del lugar Cada módulo Cuenta Con tres cubículos Y en el exterior Se encuentra El área De lavabo En Barroco Terraza De eventos Conservamos La vegetación Del predio Aprovechando Los elementos Naturales Para resaltar La belleza Del concepto Dándole Lucimiento Y confort Barroco Terraza De eventos Es lo nuevo Moderno Y accesible Está ubicado En el centro De la ciudad Calle Guerrero Número 95 Entre Nayarit Y Colima En Loma Bonita O Ajaca Muy fácil Muy fácil De ubicar A dos cuadras De la terminal De autobuses A dos cuadras Del mercado Municipal A menos De una cuadra Del deportivo Jorge L. Tamayo Ahora Si tiene un evento En puerta Barroco Es su elección Acérquese con nosotros Pregunte Por nuestros planes De negocio Y comprobará Que son Accesibles Nuestro objetivo Es que usted Solo tenga Que disfrutar De la celebración Búsquenos En Facebook Como Barroco Unidad Médica San Ángel Del doctor Julio Villalobos José Porque tu salud Es primero Te ofrecemos Ginecología Cirugía general Geriatría Medicina del niño Y del adulto Medicina Interna Traumatología Medicina familiar Electrocardiogramas Psicología Con la psicóloga Leslie Sinaí Ceja Cruz Con diplomado En tanatología Pediátrica Te atendemos En la avenida Puebla Número 34 En Loma Bonita Oaxaca Citas al 281 87 241 53 Urgencias médicas Las 24 horas Unidad Médica San Ángel Del doctor Julio Villalobos José Consultorio Vázquez Doctor Iván Vázquez Barrera Doctor Arturo Vázquez López Tratamientos de ortodoncia Cirugías Endodoncias Prótesis estéticas Resinas Limpieza con ultrasonido Diagnóstico con cámara intraoral Odontología integral Estamos en calle Coahuila Número 9 En el centro de Loma Bonita Consultorio Dental Vázquez ¿Sufre usted de varices, picazón, ardor, dolor o cansancio en las piernas? Doctor Carlos Flores Vargas Diplomado en Flebología Recupera la salud de tus piernas Tratándolas de manera efectiva con escleroterapia Acude a una consulta de valoración sin costo Le atiende en la calle Hidalgo Número 4 En Loma Bonita, Oaxaca Cirugía General Papa Nicolao Colposcopía Ginecología Control de embarazo Ultrasonido en tercera dimensión Doctor Carlos Flores Vargas Continuamos amigos en este programa de Poca y la Unidad Médica San Ángel del Doctor Julio Villalobos José Por iniciativa del Doctor Nahum García Vega Ginecólogo y obstetra de la Unidad Médica Bueno, en coordinación con el honorable ayuntamiento y colaboradores Este, como Milenio Imagenología Ferroeléctrica Costa Y el diputado local Víctor Raúl Hernández López, bueno, iniciaron la campaña Juntos contra el Cáncer de Mama Esto del 19 de octubre al 19 de noviembre Se estará dando esta campaña Donde se atenderán mujeres mayores de 40 años Esto es muy importante Se les dará la consulta Una mastografía Que la mastografía es recomendada a partir de los 40 años Y el ultrasonido de Mama Así que bueno, con una pequeña cuota de recuperación de 500 pesos La cuota de 500 pesos pudiera sonar elevada Pero la verdad que no es, creo que ni el costo de la consulta Por todo lo que usted va a recibir en este paquete Ya se hablaba ahí en el evento que este paquete pudiera costar De manera privada, digámoslo así Alrededor de 2000, 2500 pesos Y aparte pues tiene que ir usted a otros lugares A lo mejor a Tuxtepec A Veracruz, Cerro Blanca, no sé Entonces, pues todavía sale más caro Entonces, así que 500 pesos les decía Creo que no es ni la consulta La verdad, una consulta ahorita con un médico especialista Yo creo que son mil pesitos ¿No? Fácil, ¿no? Yo porque voy a otros lados Así que, ah, hoy con el doctor Julio y con el doctor Vargas Así que bueno Así que usted puede acudir a la Regiduría de Salud O mayores informes, anote el teléfono Puede hacer una pregunta, llame Si usted puede ir, si usted puede acudir Mande una llamadita más rápido 281-87-971-23 Anote el teléfono 281-87-971-23 A lo largo de la nota Usted va a ver también los teléfonos Para que usted se pueda comunicar O puede acudir a el área de salud A la Regiduría de Salud Del Honorable Ayuntamiento de Loma Bonita, Oaxaca Ahí con la maestra Fernanda Salinas O ahí con este, con el director de salud Con el personal de salud Ahí les estarán dando mayor información Vamos a ver estas imágenes Y les decía, pues, un granito que pongamos todos En esta lucha contra el cáncer Y pues es el turno de la Unidad Médica San Ángel Del doctor Julio Villalobos José Y iniciativa del doctor Nahum García Vega Quienes están realizando precisamente Esta campaña en coordinación con el honorable ayuntamiento Vamos a ver las imágenes Inicio a la rueda de prensa Para dar a conocer la campaña Juntos contra el cáncer de mama Que por primera vez Se llevará a cabo en coordinación Con el gobierno municipal Unidad Médica Privada Y el sector empresarial de Loma Bonita, Oaxaca En el marco de la conmemoración Del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama Y a fin de concientizar A las mujeres En nuestro municipio Sobre la importancia De la construcción Hoy, lunes 17 de octubre Del 2022 Vamos a conocer Que nos unimos Con un mismo objetivo En el nivel privado Unidad Médica San Ángel UNSA Y Grupo Milenio En el nivel empresarial Ferretería Costa Gobierno Municipal El licenciado Presidente Luciano Sánchez Gama Y el diputado local Eugeniero Víctor Raúl Hernández López Para lograr Un bienestar en la salud De la población De la localidad De Loma Bonita, Oaxaca Y sus comunidades Recordemos la importancia De tomar conciencia Sobre las medidas de prevención Hoy Nos hemos unido Para dar inicio A esta campaña Que se va a llevar a cabo A partir del 19 de octubre Al 19 de noviembre Enfocada A la prevención Y concienciación En la que invitamos A todas las mujeres A cuidarse desde su edad temprana La prevención La prevención Es la clave Para realizar la detección A tiempo Tenemos Hoy por hoy Todas las herramientas Necesarias Para defender El compromiso Ahora y siempre Para que hoy Seamos portavoces De cómo detectar A tiempo Esta enfermedad Y cómo Podemos cambiar Vidas Creo Infinitamente Que es un par de aguas La unión Que hoy hacemos A nivel salud A nivel empresarial A nivel gobierno De que todo es posible Con nuestras mujeres De lo ordenado Gracias Resulta que es la primer causa En casa de mama Es la primer causa De muertes En todas las mujeres A nivel En México Y mundial Es la primer causa De todos los cánceres Es la primer causa De muertes En nuestras mujeres Mayores De 25 años Y al día Mueren 12 A 15 mujeres En todo el país Por cáncer De mama Resulta que El 70% De todas las pacientes Con este diagnóstico Se realizan Las pruebas Los métodos En etapas tardías Y el 95% De todas las pacientes Con cáncer de mama Pueden tener Una resolución De la enfermedad Y se diagnosticará A tiempo Es bien fácil Diagnosticar En etapas tempranas Porque contamos Ya lo decía El doctor Julio Con los medios Para hacer el diagnóstico El ultrasonido Y la mastografía ¿Se ha reafirmado Lo que dice el médico Lo hace más El invitado Motivo de trabajo No pudo venir mi equipo Pero bueno Eso es lo que Lo que representa Mi lengua Que es más bonita El agradecimiento a ustedes Que nos ha dado El trabajo Este proyecto Lo más bonita Lo más bonita en general Creo que también Es bien importante Destacar la labor Y la especialidad De los médicos particulares Que tenemos aquí En lo más bonita Que la gente Conozca también Por medio de estos proyectos Que contamos Con médicos especialistas Que no es necesario Que no es necesario A lo mejor Poder ir hasta La ciudad Cuando tenemos Pues Tocores de Realidad Aquí en nuestro municipio Creo que Con la suma De todos los Que estamos participando Aquí De nuestros esfuerzos Por parte del presidente Municipal Por parte de todos Los que formamos Parte de este proyecto Podemos dar Esa atención De calidad Y a lo mejor Un poquito más Personalizada A las mujeres Que puedan adquirir Este tipo de servicio Creo que con la aportación Que cada uno de nosotros Hemos realizado De una gente Que sabemos Que es costoso Realizarse una mastografía Un ultrasonido Que se pueda tener Esa accesibilidad A la atención Y salud En materia de prevención Si desde que entramos Nosotros El primero de enero Una servidora Tiene compromiso De la salud De educar De impulsar Que vean ustedes Todos los médicos De las instituciones De salud De gobierno Y para los locales Que hay una vida Y sobre todo Que también Conozcan el interés Que tiene nuestro Presidente Municipal El licenciado Luciano Sánchez Gama En poder contribuir A la salud De la humanidad Todas las mujeres Somos capaces De ser Profesionistas Amas de casa Esposas Algunas Hemos tenido La fortuna De traer vida A este mundo Tócate Pero no somos Capaces De vivir para siempre Tócate 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 La única manera De evitar la muerte Por cáncer de mama Es detectarlo a tiempo Tócate A partir de los 20 años Autoexplórate Cada mes Tócate 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 A partir de los 40 años Realízate una mastografía Tócate Súmate a esta causa Tócate Por amor a la vida Tócate Por nosotros Y nosotras Tócate Tócate Este evento Será especial Nuestra arquitectura Única En la región Dará Mayor Elegancia A todos Sus eventos Estamos ubicados Muy cerca Del centro Calle Guerrero Número 95 Reserve Al teléfono Y Whatsapp 28 18 79 57 76 Barroco Terraza De eventos En Loma Bonita Oaxaca Consultorio Vázquez Doctor Iván Vázquez Barrera Doctor Arturo Vázquez López Tratamientos de ortodoncia Cirugías Endodoncias Prótesis estéticas Resinas Limpieza con ultrasonido Diagnóstico con cámara intraoral Odontología integral Estamos en calle Coahuila Número 9 En el centro de Loma Bonita Consultorio Dental Vázquez Porque tu salud Es primero En Unidad Médica San Ángel Farmacia Las 24 horas Farmasalud Con un extenso surtido En medicamentos de patente Genéricos y similares Sueros Antibióticos Y muchos más Farmasalud Le atiende En calle Puebla Número 34 En Unidad Médica San Ángel En Loma Bonita Huacaca Farmacia Las 24 horas Farmasalud Tlayudas del Centro Tlayudas de carne asada Enchilada Chorizo Chapulines Sencilla Combinada O especial En Loma Bonita Huacaca En el centro de la ciudad Abrimos desde las 5 de la tarde Y cerramos Hasta las 11 de la noche Además Se encuentra Productos típicos huacaqueños Como pan de yema Esto Y mucho más Encuentras En Tlayudas del Centro Continuamos amigos Y tenemos Imágenes Bueno se puso en marcha El huerto del abuelo Esto me gusta Me gusta esta idea El huerto del abuelo Una iniciativa Del ingeniero Jonathan Medina Director del área De desarrollo rural Del honorable ayuntamiento De Loma Bonita Huacaca Bueno donde Este Que se está realizando En la casa de día Con los adultos Mayores de ahí De la casa de día Ahí estuvo presente El presidente municipal El licenciado Luciano Sánchez Gama Profesores de la Universidad del Papaloapa Asimismo estudiantes Quienes ayudaron A sembrar las primeras plantas Y echaron a andar Un sistema de riego Que pues es una prueba Es algo inicial Este Para Para que esto Se dé En excelentes condiciones Así que bueno Pues una excelente iniciativa Me parece a mi también Para que los adultos mayores Tengan una Actividad Este Pues más que desarrollar Ahí en la casa de día Recordemos que en la casa de día Se hacen diferentes actividades Por ejemplo Para Para mujeres Hay bordado Hay tejido Bueno puede ser Que lo puede hacer cualquiera Uno puede también bordar Porque no Pero este Hay diferentes actividades Que pueden realizar Ahí en la casa de día Y esta me parece Una muy buena opción Vimos por ahí A los abuelitos De casa de día Precisamente Pues plantar Algunos arbolitos Y este Me parece que también Chile de soledad Así que vamos a Vamos a tener que Degustarnos por ahí Alguna salsa Este Con chile de soledad Ahí en el molcajete Y este Nos van a tener Que las señoras de casa de día Van a tener que hacer Unas tortillas Echadas a mano Y van a tener que llevar Manteca con sal Ya me está dando hambre Para la Para la inauguración Este O más bien Para el primer corte Para el primer corte Me parece que sembraron Chile de soledad Y demás Así que bueno Enhorabuena para nuestros amigos De casa de día Vamos a ver esto Y yo regreso Estás En de poca Pero creo que con el ejemplo Que nos estarán dando Nuestros amigos De la tercera edad Que bueno Ellos se mantienen activos Hasta este momento Yo creo que así van a seguir Y yo creo que así van a seguir Sufre usted de várices Picazón Ardor Dolor o cansancio En las piernas Doctor Carlos Flores Vargas Diplomado en Flebología Recupera la salud De tus piernas Tratándolas de manera efectiva Con escleroterapia Acude a una consulta De valoración Sin costo Le atiende En la calle Hidalgo Número 4 En Loma Bonita Oaxaca Cirugía general Papa Nicolau Colposcopía Ginecología Control de embarazo Ultrasonido En tercera dimensión Doctor Carlos Flores Vargas Consultorio Vázquez Doctor Iván Vázquez Barrera Doctor Arturo Vázquez López Tratamientos de ortodoncia Cirugías Endodoncias Prótesis estéticas Resinas Limpieza con ultrasonido Diagnóstico con cámara intraoral Odontología integral Estamos en calle Coahuila Número 9 En el centro de Loma Bonita Consultorio Dental Vázquez Tlayudas del Centro Tlayudas de carne asada Enchilada Chorizo Chapulines Sencilla Combinada O especial En Loma Bonita Oaxaca En el centro de la ciudad Abrimos desde las 5 de la tarde Y cerramos hasta las 11 de la noche Además se encuentra Productos típicos oaxaqueños Como pan de yema Esto y mucho más Encuentras en Tlayudas del Centro Porque tu salud es primero En Unidad Médica San Ángel Farmacia Las 24 horas Farmasalud Con un extenso surtido En medicamentos de patente Genéricos y similares Sueros Antibióticos Y muchos más Farmasalud Le atiende en calle Puebla Número 34 En Unidad Médica San Ángel En Loma Bonita Oaxaca Farmacia Las 24 horas Farmasalud Robar señal de cable Tiene consecuencias Continuamos amigos En este programa de Poca Muchas gracias a toda la gente Que siempre está al pendiente De la programación del Canal 21 Muchas, muchas gracias Y recuerden Seguir nuestras redes sociales Estamos en Facebook Nos pueden encontrar como De Poca Loma Bonita O también en el YouTube De Poca TBC En el Face Bueno, ahora ya está dividido Bueno, es la página Y el perfil ¿No? El perfil de Poca Que antes primero tenías que hacer Tu perfil Y luego la página Para poder hacer una página Tenías que tener el perfil Entonces Por eso están los dos La página y el perfil Puede darle Seguir a cualquiera de los dos Porque en el perfil Pues ya tenemos Más de cinco mil amigos Gracias Siempre lo tenemos saturado A veces le damos A aceptar a uno o dos Ahí que yo creo Que se van eliminando O algo Y se aceptan uno o dos Pero este Yo les recomiendo Que le den mejor Seguir a la página De Poca Para que usted esté Enterado de todo lo que De todo el Pues el material Que subimos ahí En nuestras redes sociales En Facebook Y en YouTube En YouTube Este, ¿Cómo es? Denle like Y compartan ¿No? Así este Ahí lo pueden ver Suscríbanse En el de YouTube Suscríbanse Denle like Y compartan Así es, ¿No? Así es Suscríbanse Denle like Y compartan Así, ese es el Luego les digo de quién es A lo mejor ustedes ya saben Suscríbanse Denle like Y compartan En YouTube De Lara Así que bueno Y a lo largo De este programa Ya han estado Viendo también El promocional De Tócate Que realizamos Con mujeres De todos los sectores De la población Pues con amas de casa Profesionistas Empresarias Educadoras Etcétera Estudiantes Y bueno Algunas de ellas Guerreras Que han afrontado Precisamente esta Terrible enfermedad Llamada cáncer Pues quiero agradecer A todas y a cada una De ellas A Pili Mendoza Pili muchas muchas gracias Quien desde bueno Ya hace algunos años Ha realizado eventos Para la concientización De esta terrible enfermedad A la licenciada Marisa Sanata Oficial del Registro Civil Muchas gracias A la señora Mariana Sánchez Guzmán De Tiendas Comex Muchas muchas gracias A mi comadre Ceci Alvarado Pues que puedo decir Muchas gracias De Fotostudio Principal A la licenciada Parito López Barradas También Este educadora Y directora De El Jardín de Niños A mi muchas muchas gracias A Judit Gamboa Comunicadora del portal Gamboa Noticias A la señora Erlinda Sarmiento Secretaria General Del Mercado Vicente Guerrero Gracias también Y este En especial A la señora Maribel Rubio Por su colaboración Para este promocional Y por supuesto También sale Este Mirandita Sale Miranda También en el promocional Como estudiante Así que bueno Muchas gracias Por la realización De este promocional Que propiamente No es idea original Si quiero aclararlo También se vale decirlo No es propiamente Una idea original Pero este Quisimos hacerlo Pues con gente De aquí De Loma Bonita Oaxaca Porque nosotros Cada año Precisamente En el programa Durante la lucha Que es el mes De la concientización De la lucha Contra el cáncer De Mamba Se este Pues se hacen Diferentes actividades Y nosotros Ponemos también Un pequeño granito Muy pequeño Granito de arena Este poniendo Promocionales Algunas entrevistas Y demás Pero la mayoría De los comerciales Siempre eran Como que El del gobierno Del estado El del gobierno De la república O algún otro ¿No? Que encontramos uno Una vez hicimos uno También aquí Para el SIAM ¿No? Del ayuntamiento Pero este Pues no habíamos hecho Así como que uno De forma general O de forma No institucional Podríamos llamarle así Y este En este año Lo pudimos hacer Así que gracias A todas las mujeres ¿No? Como casi no tengo que hacer Y me puse a hacerlo Gracias, gracias, gracias Gracias El próximo jueves En otra información El próximo jueves 3 de noviembre A las 5 de la tarde En el Teatro de la Ciudad Felipe Reyes Se estará presentando El libro De Loma Soy De nuestro buen amigo Genaro Azamar No sé si usted lo recuerda Genaro Azamar Y su Sun Blues Por acá O este Como serigrafista Yo me acuerdo Cuando nos hacía Los carteles En serigrafía ¿No? Nos hizo también El logotipo de manos Discotec Este La serigrafía De Camaleón De Recuerdo también De este Bueno De algunas De algunas otras discos También Y este Por acá Va a estar Genaro Azamar Presentando su libro De Loma Soy Ahí está la invitación Para el pueblo en general Y este Pues para nosotros Va a ser un gusto Estar ahí con cámaras Y micrófonos Así que pues Por acá te esperamos Nuestro buen amigo Genaro Azamar Para poder Este Platicar Tiene su ratito Que no nos No nos vemos O saludamos De forma física ¿No? Puro virtual Ahora O a través de redes sociales Así que bueno Ahí está la invitación Les repito Jueves 3 de noviembre A las 5 de la tarde En el teatro De Loma Bonita Oaxaca El libro De Loma Soy De nuestro buen amigo Genaro Azamar Por ahí nos vemos Ah también quiero invitarles Al concierto de gala Ahí en el teatro del pueblo El concierto de gala Guindaviani Con la cantante oaxaqueña Patricia Alcaraz El próximo 4 de noviembre A las 7 de la noche Venta de boletos Al 281-106-1688 281-106-1688 Así que bueno Están invitados Para este Concierto de gala El próximo 4 de noviembre Varias actividades Todo esto yo me imagino Ligado A las actividades De día de muertos 1, 2 Nos vamos al día 3 Con el Este La presentación del libro El 4 con Este Este concierto de gala Bueno ahí está Y también Ah pues de parte De nuestros patrocinadores También en cómex Ya hay pintura gratis Muchachos córrele Hay pintura gratis Pues que más quieren No gratis En la compra de una cubeta Se lleva gratis Un galón Y en la compra de un galón Se llevan gratis Un litro Del mismo producto Pregunta en tu tienda Cómex En Loma Bonita Oaxaca Y en José Azueta Veracruz Pinturas Cómex Yo voy a unos pequeños comerciales No le cambies Estás En de poca Cuando el color del fútbol Y la navidad Te juntan Pinta para hacer algo mágico Prepárate para la pintura gratis De regalón navideño Cubeta regala galón Y galón regala litro Además compra en línea Envío gratis Y tres o seis meses Sin intereses Solo en Cómex El cáncer es curable Si se detecta a tiempo Por ello A partir de los veinte años Autoexploramos nuestras mamas Cada mes De los veinticinco en adelante Acudimos a un examen clínico anual Y una vez que hemos cumplido los cuarenta Acudimos a realizarnos la mastografía Si notas algún cambio en tus mamas Acude a tu unidad médica Y sigue las indicaciones Del personal de salud Por amor a la vida Tócate Contra cáncer de mamas Ya estuvo Observo Toco Siento Secretaría de Salud ¿Quieres velocidad? En TV Cable de Loma Bonita Te ofrecemos internet de alta velocidad La mejor conexión a internet Con fibra óptica de hasta veinte megas Veinte megas Veinte megas de velocidad Para tu hogar o tu oficina Con el internet de alta velocidad Podrás hacer tus tareas Ver películas o series Y conectar todos tus dispositivos Contratan nuestras oficinas En calle Morelos A unos pasos de la terminal del AU Para mayores informes Llama al dos ochenta y uno ochenta y siete Dos veintiuno cincuenta y cinco Internet de alta velocidad De hasta veinte megas TV Cable de Loma Bonita La fiesta y el volante No se mezclan Conducir con alcohol También te mata Ella es Doña Jesúsa Está molesta porque empeñó su prenda En otro lugar Y ahora está pague y pague Ella no sabía que nosotros Le ofrecemos hasta el noventa y cinco por ciento Del valor de su prenda Y el interés más bajo ¿Ya ve Doña Chucha? Póngase trucha La casa de empeño de las y los oaxaqueños Se llama Monte de Piedad del Estado de Oaxaca Ochenta y ocho años Empeñados en apoyarte Todas las mujeres somos capaces de ser Profesionistas Amas de casa Esposas Algunas hemos tenido la fortuna De traer vida a este mundo Tócate Pero no somos capaces De vivir para siempre Tócate 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 La única manera de evitar la muerte Por cáncer de mama Es detectarlo a tiempo Tócate Tócate A partir de los veinte años Autoexplórate cada mes Tócate 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 A partir de los cuarenta años Realízate una mastografía Tócate Súmate a esta causa Tócate Por amor a la vida Tócate Por nosotros y nosotras Tócate Tócate Continuamos amigos y en días pasados el refugio de Firulais de nuestra amiga Lolita Spota en coordinación con el adorable ayuntamiento de Loma Bonita Oaxaca Realizaron la primer campaña de esterilización canina y felina Es decir perros y gatos Para que nos entendamos Donde operaron a doscientos siete animalitos Dentro de los cuales operaron también a perros callejeros Esto la verdad que es muy bueno Donde fueron alrededor No me dieron un número exacto Pero alrededor de ochenta o noventa Perritos y gatitos callejeros O perritos callejeros Pero son la mayoría Que este Pues la verdad Digo es una lástima Que hay un montón de perros callejeros La verdad que Yo creo la mayoría De todos estos perros callejeros Alguna vez tuvieron algún hogar Alguna vez estuvieron alguna casa Y por algún motivo Los abandonan Entonces Este pues la verdad Es Digo Feo No se siente feo Que anden ahí los perritos Uno Este No les voy a contar quién Pero nos quieren meter todos aquí a la casa también Este Para los perritos Pero no este Pues a veces no se puede También no Yo ya con dos que tengo Este Ya Con eso no damos para más De hecho se operó a una perrita Gracias también ahí Este Por los servicios Y la perrita muy bien evolucionó Hay gente que tiene miedo Dice no Y si lo llevo Y que si le pasa algo Y que No No pasa nada Y la verdad Excelente iniciativa Por parte De los médicos veterinarios De la fundación CARA Así que bueno Muchas gracias a los médicos Que realizaron esta noble labor titánica Porque se llevaron dos días Fueron los dos días Que estuvo el aguacero En su apogeo Y este Pues Ahí estuvieron Laburando Y todo Desde muy temprano Desde las ocho de la mañana Hasta las siete Ocho de la noche Le estuvieron ahí Este Rajando A los A los perritos No para A los perritos y perritas Para operarlos Ahí estuvieron La verdad que Este Un reconocimiento también Por esta Por esta labor Y usted cuide sus mascotas Por favor Cuide las mascotas Ya que este Sería buena iniciativa Que pudieran hacer A lo mejor Como una tipo Perrera municipal Y con Así como se ven En las películas O en otros lugares La verdad yo no los he visto No he salido tanto Y este Que fuera como una perrera ¿No? Eso lo vemos En las películas En las películas Este Una perrera Y que hubiera A lo mejor Como hasta una patrulla Para levantar A los perritos callejeros Y si por ejemplo Levantan a mi perrito Que anda en la calle ¿No? Por ejemplo Pues que me den una multa ¿No? Porque debo de cuidar A mis mascotas Entonces Pero bueno Es una idea Nada más Y este A lo mejor Lo leíte a Spota En algún momento Haga algo similar O este O bueno Pero la verdad Que está haciendo Mucho Mucho también Por los animalitos Esta campaña Ya tiene días También Bueno Años que ha estado Realizando Lleva varias Y este Pues el reconocimiento También Vamos a ver Estas imágenes De nuestros amigos Del área de comunicación social Del honorable ayuntamiento De Lomo Bonita Vamos a verlas Gracias por ver el video 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 Unidad Médica San Ángel Del doctor Julio Villalobos José Porque tu salud es primero Te ofrecemos ginecología Cirugía general Geriatría Medicina del niño y del adulto Medicina interna Traumatología Medicina familiar Electrocardiogramas Psicología Con la psicóloga Leslie Sinaí Ceja Cruz Con diplomado En tanatología pediátrica Te atendemos en la avenida Puebla Número 34 En Loma Bonita Oaxaca Citas al 281-87-241-53 Urgencias médicas Las 24 horas Unidad Médica San Ángel Del doctor Julio Villalobos José Consultorio Vázquez Doctor Iván Vázquez Barrera Doctor Arturo Vázquez López Tratamientos de ortodoncia Cirugías Endodoncias Prótesis estéticas Resinas Limpieza con ultrasonido Diagnóstico con cámara intraoral Odontología integral Estamos en calle Coahuila número 9 En el centro de Loma Bonita Consultorio Dental Vázquez Abrió sus puertas En Loma Bonita Barroco Terraza de eventos Totalmente nuevo Un lugar elegante Y accesible En Barroco Sus fiestas Reuniones O cualquier clase de evento Será especial Nuestra arquitectura Única en la región Dará mayor elegancia A todos sus eventos Estamos ubicados Muy cerca del centro Calle Guerrero Número 95 Reserve al teléfono Y Whatsapp 28 18 79 57 76 Barroco Terraza de eventos En Loma Bonita Oaxaca ¿Sufre usted de varices, picazón, ardor, dolor o cansancio en las piernas? Dr. Carlos Flores Vargas Diplomado en Flebología Recupera la salud de tus piernas Tratándolas de manera efectiva con escleroterapia Acude a una consulta de valoración sin costo Le atiende en la calle Hidalgo número 4 En Loma Bonita, Oaxaca Cirugía general Papanicolao Colposcopía Ginecología Control de embarazo Ultrasonido en tercera dimensión Dr. Carlos Flores Vargas Tlayudas del centro Tlayudas de carne asada Enchilada Chorizo Chapulines Sencilla Combinada O especial En Loma Bonita, Oaxaca En el centro de la ciudad Abrimos desde las 5 de la tarde Y cerramos hasta las 11 de la noche Además encuentra productos típicos oaxaqueños Como pan de yema Esto y mucho más Encuentras en Tlayudas del centro Si tu vecino te propone robar un banco Un auto O una casa Sería su cómplice Entonces ¿Por qué aceptarías usar cable clandestino? No te comprometas Robar cable es un delito La señal clandestina se ve mal Pero tú como papá Te ves mucho peor La señal clandestina se ve mal 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 Suscríbanse La señal clandestina se ve mal El día de muertos Con unos Un pan de muertos No me voy Esto fue De poca La señal clandestina se ve mal La señal clandestina se ve mal La señal clandestina se ve mal Y accesible en barro La señal clandestina se ve mal 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 Medicina familiar Electrocardiogramas Psicología Con la psicóloga Leslie Sinaí Ceja Cruz Con diplomado en tanatología pediátrica Te atendemos en la avenida Puebla Número 34 En Loma Bonita, Oaxaca Citas al 281-87 241-53 Urgencias médicas Las 24 horas Unidad médica San Ángel Del doctor Julio Villalobos José El cáncer es curable si se detecta a tiempo Por ello, a partir de los 20 años Autoexploramos nuestras mamas Cada mes de los 25 en adelante Acudimos a un examen clínico anual Y una vez que hemos cumplido los 40 Acudimos a realizarnos la mastografía Si notas algún cambio en tus mamas Acude a tu unidad médica Y sigue las indicaciones del personal de salud Por amor a la vida Tócate Contra cáncer de mamas Cartugo Observo, toco, siento Secretaría de Salud Tlayudas del Centro Tlayudas de carne asada, enchilada, chorizo, chapulines Sencilla, combinada o especial En Loma Bonita, Oaxaca En el centro de la ciudad Abrimos desde las 5 de la tarde Y cerramos hasta las 11 de la noche Además, se encuentra productos típicos oaxaqueños Como pan de yema Esto y mucho más Encuentras en Tlayudas del Centro Por el cielo de Montenegro De noche sueño contigo Unidad Médica San Ángel Ahora te ofrece Urología Con el Dr. Raúl Rodríguez Balmori Cirugía Recepción Trasurental Prostática Ten la certeza de contar con el mejor equipo médico Un servicio más que te ofrece Unidad Médica San Ángel Del Dr. Julio Villalobos José La fiesta y el volante no se mezclan Conducir con alcohol también te mata Consultorio Vázquez Doctor Iván Vázquez Barrera Doctor Arturo Vázquez López Tratamientos de ortodoncia Cirugías Endodoncias Prótesis estéticas Resinas Limpieza con ultrasonido Diagnóstico con cámara intraoral Odontología integral Estamos en calle Coahuila número 9 En el centro de Loma Bonita Consultorio Dental Vázquez Robar señal de cable tiene consecuencias Porque tu salud es primero En Unidad Médica San Ángel Farmacia las 24 horas Farmasalud Con un extenso surtido en medicamentos de patente Genéricos y similares Sueros, antibióticos y muchos más Farmasalud le atiende en calle Puebla número 34 En Unidad Médica San Ángel En Loma Bonita Huacaca Farmacia las 24 horas Farmasalud Si tu vecino te propone robar un banco, un auto o una casa ¿Sería su cómplice? Entonces, ¿por qué aceptarías usar cable clandestino? No te comprometas, robar cable es un delito La señal clandestina se ve mal, pero tú como papá te ves mucho peor Tlayudas del Centro Tlayudas de carne asada, enchilada, chorizo, chapulines, sencilla, combinada o especial En Loma Bonita Huacaca, en el centro de la ciudad Abrimos desde las 5 de la tarde y cerramos hasta las 11 de la noche Además, encuentra productos típicos huacaqueños como pan de yema Esto y mucho más encuentras en Tlayudas del Centro Por el cielo de Montenegro De noche sueño contigo Consultorio Vázquez Doctor Iván Vázquez Barrera Doctor Arturo Vázquez López Tratamientos de ortodoncia, cirugías, endodoncias, prótesis estéticas, resinas, limpieza con ultrasonido Diagnóstico con cámara intraoral, odontología integral Estamos en calle Coahuila número 9, en el centro de Loma Bonita Consultorio Dental Vázquez ¿Quieres velocidad? En TV Cable de Loma Bonita te ofrecemos internet de alta velocidad La mejor conexión a internet con fibra óptica de hasta 20 megas 20 megas 20 megas de velocidad para tu hogar o tu oficina Con el internet de alta velocidad podrás hacer tus tareas, ver películas o series Y conectar todos tus dispositivos Contrata en nuestras oficinas en calle Morelos a unos pasos de la terminal del AU Para mayores informes llama al 281 87 221 55 Internet de alta velocidad de hasta 20 megas TV Cable de Loma Bonita Porque tu salud es primero En Unidad Médica San Ángel Farmacia las 24 horas Farmasalud Con un extenso surtido en medicamentos de patente Genéricos y similares Sueros, antibióticos y muchos más Farmasalud le atiende en calle Puebla número 34 En Unidad Médica San Ángel En Loma Bonita Huacaca Farmacia las 24 horas Farmasalud Salud Abrió sus puertas en Loma Bonita Barroco Terraza de eventos Totalmente nuevo Un lugar elegante Y accesible En Barroco Sus fiestas Reuniones O cualquier clase de evento Será especial Nuestra arquitectura Nuestra arquitectura única en la región Dará mayor elegancia a todos sus eventos Estamos ubicados muy cerca del centro Calle Guerrero número 95 Reserve al teléfono y WhatsApp 28 18 79 57 76 Barroco Terraza de eventos En Loma Bonita Oaxaca Cuando el color del fútbol y la navidad te juntan pinta para hacer algo mágico Prepárate para la pintura gratis de regalón navideño Cubeta regala galón y galón regala litro Además compra en línea Envío gratis y tres o seis meses sin intereses Solo en Comex ¿Sufre usted de varices, picazón, ardor, dolor o cansancio en las piernas? Doctor Carlos Flores Vargas Diplomado en Flebología Recupera la salud de tus piernas Tratándolas de manera efectiva con escleroterapia Acude a una consulta de valoración sin costo Le atiende en la calle Hidalgo número 4 En Loma Bonita, Oaxaca Cirugía general Papanicolao Colposcopía Ginecología Control de embarazo Ultrasonido en tercera dimensión Doctor Carlos Flores Vargas Todas las mujeres somos capaces de ser Profesionistas Amas de casa Esposas Algunas hemos tenido la fortuna de traer vida a este mundo Tócate Pero no somos capaces de vivir para siempre Tócate 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 La única manera de evitar la muerte por cáncer de mama Es detectarlo a tiempo Tócate A partir de los 20 años Autoexplórate cada mes Tócate 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 A partir de los 40 años Realízate una mastografía Tócate Súmate a esta causa Tócate Por amor a la vida Tócate Por nosotros y nosotras Tócate 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 Robar señal de cable Tócate 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 Tócate